Habrá que establecer que para nosotros en este momento los programas que están convenidos ya han tenido una aportación normal totalmente. Nosotros fue uno de los aspectos que llegamos y nos encargaron mucho de parte del presidente. Nosotros no tenemos en este momento convenido que es programas específicos como el 3x1. Estamos en los demás totalmente actuando y tenemos un comportamiento que ha sido normal. En este momento los temas financieramente hablando en cuanto a obra pública tienen un comportamiento normal. Nomás lo hemos comentado en el aspecto de los recursos para AMD en presupuestos de desarrollo social. Esos sí han sido los que de alguna manera han estado reprimidos. De ahí en más, tanto hábitat, tanto espacios públicos, estamos en una actuación que son totalmente comportamientos normales para este año.